Orgulloso de mi tierra Damos un paso en Pablito, para su querer y al lado Hoy me he visto la palabra, y mi cuerpo por un lado Pasando en la perder, siempre la paso le he dado Por ser mis sueños usted, yo siempre ando preparado Por ser mis sueños usted, yo siempre ando preparado Y que se escuche, vamos a esta puta, Antonio ¡Ey! ¡Uno más, que bonito, Diego! ¡Ale! Y el paso en Pablito, quiere cantar los llaves Para el país, con el ser, esotiendo su sonrido ¡Ay, me quieren borrar! ¡Oye, México! ¡Ey, México! Ponte la vida un paseando Cuando eres muy bonita Muchos dólares no salió Alejo, expreso de Dios Porque eres muy salido El nombre de Dios Ahora hay cosas que llenan Y aunque mucho no les vale Ahora no habrás pensado Pero el amor El nombre de Dios Esa me hace buscar Pero borrachos Y el nombre de Dios Y el paso para volar Que me corten los trajes Y la canción va a servir Quiero llenar para duerme Vente tierra borracha Amén